Si su llegada a Ronda ya despertaba expectación y se mostró cercano a los ciudadanos que le esperaban en la localidad malagueña, el recibimiento en la Plaza de la Maestranza desató la locura. Ensordecedor entre vítores y aplausos era recibido el Rey Felipe VI, especialmente por los más pequeños, los 2.500 congregados en la plaza. Amable y muy sonriente, don Felipe desde el burladero estrechaba la mano de los niños y no tan niños que se acercaban a saludarle. Desde el palco disfrutó del espectáculo ecuestre. Es la primera visita oficial del Rey a Ronda. Tuvo una parte institucional en la que saludó a las autoridades y jinetes encargados del espectáculo y otra privada. Don Felipe presidió la Junta General de las Reales Maestranzas en un discurso a puerta cerrada que solo escucharon los maestrantes. El Rey habló de la necesidad de ser ejemplo a seguir en un momento en el que la sociedad española necesita referencias éticas. Recalcó también el papel de la corona de servicio a España.